Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos la palabra Anche. Anche, traducida generalmente por la palabra española también, es una conjunción, por lo tanto es invariable en género y número. Tiene varios usos. Veamos cuáles son. Comencemos. El primer uso es para agregar algo a lo que se ha dicho anteriormente. Primer ejemplo. La albergo a una piscina e Anche una palestra. El hotel tiene una piscina y también un gimnasio. Hemos dicho que el hotel tiene una piscina y agregamos que también tiene un gimnasio. Otro ejemplo. Anche oggi fa freddo. También hoy hace frío. Estamos agregando a los anteriores días de frío el día de hoy, que también es frío. Otro ejemplo. Hola febre e Anche mal di testa. Tengo fiebre y también dolor de cabeza. Indicamos que no nos sentimos bien porque tenemos fiebre y además dolor de cabeza. Agregamos otro malestar. El segundo uso es en sustitución de una respuesta afirmativa. Veamos el siguiente diálogo. ¿Vaya teatro sábatocera? Sí, chivado. ¿Y Bruno? Anche. ¿Vas al teatro el sábado por la tarde? Sí, voy. ¿Y Bruno? También. Cuando nos preguntaron por Bruno, dimos una respuesta afirmativa. Pero en vez de decir sí, dijimos Anche. El tercer uso de Anche es para reforzar un concepto. Por ejemplo, cuando decimos Oateso Anche tropo. En este caso, la palabra Anche le está dando fuerza, le está dando énfasis a la palabra tropo para indicar que se esperó demasiado, que se esperó muchísimo. Podemos estar esperando en la sala del dentista, en la sala de espera del médico o podemos estar esperando la resolución de una situación o que finalice una situación para tomar una resolución. Y hemos esperado Anche tropo. Hemos esperado mucho, muchísimo. Por cierto, recuerda suscribirte al canal para que te avisen cada vez que subimos una nueva lección. El cuarto uso de Anche es para mostrar posibilidades. Por ejemplo, tienes que comunicarte con una persona y la llamas por teléfono a su casa. Como no contesta, dices no está. Pero potreve Anche non responder. Podría también no responder. O sea que hay diferentes posibilidades. Estamos considerando una situación con un resultado, pero también podría haber otra causa, otro resultado. Y finalmente, una expresión muy usada. Anquillo. Es la forma usual de decir también yo. Anquillo. Utilizamos esta expresión cuando nos incluimos, cuando nos agregamos en las actividades que están realizando otras personas y decimos que nosotros también realizamos o hemos realizado o realizaremos. Andro anquillo in vacanza. Iré también yo de vacaciones. gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección